Bueno, pues un partido donde han sobrado los últimos 20 minutos, donde ellos han sido más constantes y bueno, en esa fase de partido estábamos jugando demasiado con fuego. Cuando se juega demasiado con fuego, pues pasa lo que nos ha pasado. Una buena genialidad de este futbolista que está en un estado magnífico, ha abierto el segundo gol, es más que nada anecdótico, porque ha sido un masazo para el equipo. Bueno, lo hemos tenido nosotros antes, lo hemos tenido antes, no hemos tenido esa fortuna, pero bueno, la verdad es que me ha gustado el rayo, ha ganado merecidamente y por lo tanto, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es apretar y ahora es cuando tenemos que estar todos, bueno, pues convencidos de que lo tenemos que sacar y que tenemos que sacar puntos lo más pronto posible. No, yo creo que el partido estaba, bueno, pues para algún tipo de jugada como esa. Esa jugada que ha pegado Leo desde fuera del área, pues ha sido muy parecida a la jugada que ha dado Pereira, que ha dado el palo, ¿no? Pues bueno, pues ahí era donde podía desequilibrar el partido. Estábamos apretando, es un campo, bueno, nos han generado muchas ocasiones de gol, no ha sido un partido de mucho, de juego bonito por las características, digo, de la situación de los dos equipos, pero bueno, eso es lo que ha desequilibrado el partido, ¿no? La, insisto, la acción de Leo y luego, pues que nosotros, y luego es verdad que ahí ya ha estado más difícil y ya, bueno, pues estaba complicado, ¿no? Bueno, el futbolista quiere estar con ganas, cuando se pierde, pues todo, todo estamos. Pero bueno, lo importante es que ha jugado, que está el futbolista recuperado, que tenemos a otro tipo de futbolista, pero bueno, eso es otra historia, sino que bueno, pues lo que he dicho antes, tenemos que apretar, somos nosotros los que tenemos que conseguir puntos y bueno, y ahora pues a estar más convencido que nunca y creer más que nunca en nosotros, ¿eh? Ahora es cuando realmente, pues porque cuando tú estás ganando, pues bueno, pues uno cree, sí, pero ahora, lógicamente, pues hay que cada uno a nivel individual y colectivamente confiar más en nosotros, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Bueno, hombre, ahí está, la valoración yo creo que es que nos merece, todos coincidimos, es una valoración muy, muy negativa y por lo tanto porque son muchos puntos los que hemos perdido, ¿eh? Y por lo tanto, insisto, lo único que, la única fórmula que hay para esto es apretar, estar convencido de que lo podemos sacar y por lo tanto, bueno, pues hay muchísima igualdad y bueno, también estoy con, también estoy seguro que es esa racha, ¿eh? Porque el futbol, pues muchas veces por matices se gana un partido y se pierde, ¿no? Y seguro que nos va a pasar a nosotros dos partidos seguidos, dos tiros al palo, ¿eh? En dos partidos, que bueno, que eran importantes y en jugadas y en momentos también clave, ¿no? Pero no quiero quitarle mérito al Rayo, ¿eh? Que bueno, pues que ha sabido hacer su juego y bueno, y tienen un chico que está en un estado de forma magnífico, que bueno, pues que ha hecho pues que abrir el camino para los tres puntos, ¿no? Para el Rayo. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Por eso, ni nos me gusta mirar atrás, una cosa que valoramos el domingo pasado es que el equipo recibió un gol y el equipo tuvo esa reacción, ¿no? Esa reacción, ¿no? Hoy no teníamos tiempo de la reacción porque ellos han metido ese segundo gol muy pronto, ¿no? Pero que duda cabe que la dinámica esa pues te hace pues que haya esos altibajos, ¿no? Bueno, bueno, pero ahora lo que tenemos que hacer es apretar y ya pensaremos en el partido de copa, ¿eh? Pero ahora lo que tenemos que hacer es recuperar física y anímicamente a la gente y amigo, esto es la alta competición y la alta competición hay que apretar los puños, apretar los dientes y bueno, intentar conseguir sumar porque es de la única forma en que podemos ir cogiendo confianza, sumando, no apretar ahora que no vale agachar la cabeza, ahora es fácil, ¿eh? Ahora es fácil, claro, si estamos y nada más en la alta competición estamos cuando nos da mucho salago, pues no podemos estar porque la carrera profesional de todos futbolistas y técnicos pues es muy larga y hay momentos donde hay halagos y hay momentos donde no hay esos halagos y ahí es donde uno tiene que apretar y creer en sus posibilidades, creer en sus posibilidades y es la única forma que la suma de ese creer de cada uno pues es el que nos tiene que llevar a sumar. No, 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 no me hables de consejo, que no, que no me hables de consejo, hombre, el consejo dividido, ¿qué consejo? Que el del mayor que está consejo, ¿quién? Pero una parte que en minoría, que es como la minoría es como el que tiene un tío en Alcalá y ¿sabe lo que quiere decir un tío en Alcalá? Que no tiene ni tío ni tiene nada, por lo tanto, pues ya está. Gracias. 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 Gracias.